Hola amigos de Norte Digital, su amigo el doctor Alejandro Díaz los saluda. Quisiera hablar sobre el COVID-19, todo lo que está ocurriendo aquí en la región de la frontera. 426,300 casos en los Estados Unidos de COVID-19, 2,785 casos en México, 153 casos en El Paso, Texas, 16 casos en Ciudad Juárez. Me llama mucho la atención esta disincronía de los números, es impresionante. Desde enero a la fecha se ha estado hablando mucho de 206 casos de personas que desafortunadamente han fallecido en el estado de Chihuahua, más o menos a través, a partir del mes de enero, y se han estado clasificando como neumonía atípica. Es un diagnóstico que ha estado últimamente en boga aquí en la región. Solamente el lunes pasado, en la clínica número 66 del Seguro Social, murieron 5 personas con este diagnóstico. Para los que no saben, y para los médicos que me escuchan, que espero que sean muchos, los médicos sabemos que la neumonía atípica es la más benigna de todas las neumonías, de todo el espectro de neumonías. Es decir, hay muchas etiologías, muchas causas. Puede ser por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, por micobacterias como la de la tuberculosis. Pero la neumonía atípica es la neumonía más benigna de todas las neumonías. No tiene por qué un paciente. Es muy raro que un paciente llegue a la unidad de cuidados intensivos, menos que lo tengan que intubar y mucho menos que muera. Entonces, llama poderosamente la atención esto que está sucediendo, esta enorme disincronía. Hay una máxima en medicina que dice pruebas, pruebas, pruebas. Para poder sospechar un diagnóstico, primero hay que pensarlo. Lo tienes que pensar y luego lo sospechas después de una forma objetiva. Lo vas a buscar, lo encuentras y lo tratas. Pero si no lo buscas intencionadamente, no lo vas a encontrar. Entonces, invito a los profesionales de la salud en nuestro país, en nuestro estado, a nivel local también, a que hagan pruebas, pruebas, pruebas. Si no lo buscamos, les aseguro que no lo vamos a encontrar. Desafortunadamente, en México es uno de los países que menos pruebas sobre COVID-19 está haciendo, solamente después de la India. Entonces, es muy importante que nos animemos. Yo invito, exhorto, a los tres órdenes de gobierno, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, él que considero que está haciendo una extraordinaria labor. Un hombre bien informado, muy educado en el tema médico y avesado en la materia. Pero que, por favor, pruebas, pruebas, pruebas. Más que preocuparnos, vamos a ocuparlos. Me da mucho gusto saludarlos, su amigo, el doctor Alejandro Díaz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.